Muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches, bienvenidos a otro vídeo, otro vídeo podemos decir maquero linuxero de Yoyo Fernández, porque como veis, como podéis comprobar, estoy en macos, ya sabéis que no es solo de pan vive el hombre, pero estoy en macos, pero va a ser un vídeo de linux también, bueno, hoy voy a atender la repetición de algunos de vosotros que me habéis comentado, me habéis preguntado cómo instalar linux en una virtual box, yo, yo normalmente virtual box lo tengo en macos, no hay por qué esconderlo, no uso virtual box en linux, lo tengo en macos por comodidad, porque aquí no me lío, aquí funciona muy bien y ya está, me pilla aquí y ya está, no, voy a dar otra cosa porque no hay. Y bueno, pues entonces he pensado que no solamente voy a instalar linux, en este caso linux min en una virtual box, sino que voy a enseñar todo el proceso que ya había, que ya había hecho un vídeo hace tiempo de cómo crear una, una virtual box, una máquina virtual para instalar una distribución, pero en esta ocasión voy a mostrar cómo instalar linux min 19.2, tina estable, sí, sí, ya está tina estable en una virtual box, están los repositorios de linux min, aunque todavía no hay anuncio oficial, está ya disponible, las ISOs para bajarlas, bueno, ¿cómo me bajó la ISOs si no quiero esperar al anuncio oficial de los chicos y chicas de linux min? Bueno, ¿dónde la? así me he dado cuenta yo, ¿no? porque aquí está antes, reviso, reviso esto, en mi caso pues, cinamón, ok, 64 bits, y yo siempre por mi localización, podéis elegir el que queráis, yo siempre es de Irlanda, el headnet que va excelentemente, aquí le digo copiar la ruta del enlace, en una nueva pestaña pego, ok, retrocedo, para atrás, y me voy hasta, ahí se ha frenado lo que sea, la música, se ha frenado, ¿por qué? porque se ha frenado, vamos a ver, aquí está, bueno, retrocedo para atrás, y ya estoy, ahora doy a intro, y como veis en estable, hay un, la fecha de ayer, que han subido, ha habido movimiento ayer, y si entramos, ya vemos 19.2, por debajo de 19.1, entramos y ya nos bajamos, nos bajamos, perdón, la ISO que queramos, la de cinamón 3264, la de mate 3264, o la de xfce 3264, visto esto ya está, yo ya me lo he bajado, hace un par de horas por ahí, no, menos, menos, una hora, una hora por ahí, las tengo aquí, la carpeta ISO, y aquí las tengo, 19.2, cinamón, mate y xfce, pues voy a instalar la cinamón, pues muy sencillamente, como vamos a hacer la máquina virtual, abrimos virtualbox, no tengo ningún en este momento, porque normalmente cuando instalo una distro en virtualbox, para hacer un vídeo review, luego la eliminó, nueva, ponemos aquí linux, el nombre, vamos a poner linux min, linux min, linux y ubuntu 64 y lo ha reconocido el momento que es, evidentemente linux min está basada en ubuntu, ok, siguiente, yo siempre, yo tengo el mac os lo tengo un mac mini con 16 gigas de ram, con un 4 núcleos y otros 4 virtuales, 8 núcleos, y bueno, pues dependiendo de la máquina de cada uno, la dais más o menos, yo como tengo 16 gigas de ram, siempre le doy 4 gigas, si tiene menos ram, pues darle menos a la máquina virtual, ok, ok, siguiente, crear, siguiente, siguiente, aquí, pues con 25 gigas se abría, ¿no?, para instalar min, crear, ok, y ya está, una vez creada, la tenemos que dar a configuración, avanzado, ponemos bidireccional, aquí nada, en sistema, aquí nada, tal como está, los 4 gigas de ram que habíamos puesto antes, el procesador le vamos a dar 2, yo tengo 4 núcleos, y luego los 4 virtuales, esos como se llaman, pues son 8, pues le pongo 2 procesadores, Abelito el Pi, que no hace falta en realidad, pero siempre lo habilitó por costumbre, que son para, ya sabéis, el kernel superiado 32 bit, trágico, bueno, el Pi, aceleración, ahí lo dejo como está, y en pantalla, le doy el máximo, 128 megas, yo tengo una Intel HD 4000, el Mac mini, y que tiene 1 giga de ram, 1 giga 300 de ram, pues 128 megas, y aquí habilitó aceleración 3D, ok, y ya está, no hago nada más, y ahora ya pues estaríamos empezando, antes de nada, la música es, dice aquí, que es copyright free music, por eso la he puesto de fondo, en SoundCloud dejaré el enlace de esta canción, por supuesto, en las notas del vídeo, en la caja de descripción del vídeo YouTube, pues dejaré esto, a ver si YouTube no me molesta, porque aquí pone que es copyright free music, me voy a fiar, que con YouTube, quien sabe lo que puede pasar, bueno, le damos a iniciar, ya está, la minimizo, aquí buscamos la ISO, yo quiero la de, la de Cinnamon hemos dicho, o ponemos la de XFC que tarda menos, vamos a poner la de XFC que tarda menos, no, es más pequeñita, porque de Cinnamon, tiene más paquetes, o la de Cinnamon, que es la principal, ya está, Start, y ya está, ya estaríamos en, vamos a ver si ahora me permite, en View a Full Screen, cambiamos, me parece que está la música duplicada, no, a ver, un momentito, vamos aquí, vamos aquí, ya sabía yo que estaba duplicada, estaba sonando aquí, estaba sonando en el reproductor este que tengo aquí, que se llama, que se llama Farrago, que lo he puesto en Lopa, que siempre suene de vueltas y vueltas, nos vamos nuevamente a Linux Mint, ok, venga, he hecho un lío de música y tremendo, verdad, vamos a esperar recientemente, a ver si carga, a ver si carga, si quiere cargar la cosa, ha cargado en pequeñito, no ha cargado en grande, si yo le digo aquí, insert, que inserte, todavía no, no quiere, bueno, pues vamos a hacer una instalación aquí en pequeñito, la canada no ha querido cargar, bueno, instalación de Linux Mint, doble clic, esto va a ser rápido, porque voy a hacer la instalación estándar, siento mucho que no se haya puesto a pantalla grande, español, continuar, continuar, español de España, español, 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 continuar, ok, esto lo vamos a dejar, no vamos a marcarlo para que aligiere más un poquito, pero si queréis, ya sabéis, la compatibilidad con gráfica wifi, los agua de terceros, etcétera, lo marcáis, continuar, esto también instala el plugin de flash, ojo cuidado, pero bueno, hace falta también para algunos sitios, más opciones, no, como vais a ver una instalación estándar, pues lo dejo aquí, como está, que borre el disco completo, el que yo le hemos dado anteriormente a la unidad virtual, si ya tenéis las particiones hechas, de antemano, escogéis más opciones y ya os saldrá el instalador para que elegís las particiones y la nombráis la raíz, la home, la pam 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 pam, etcétera, supongamos que vamos a instalar un equipo nuevo, todo el disco para él y ya Linux Mint crea la raíz y crea la carpeta de intercambio, porque ya no crea partición swap, ahora crea como windows una carpeta de para la memoria de intercambio, le damos a instalar ahora, ok, se va pam pam pam, sí, continuar, le doy que me ponga en Madrid, no en Ceuta, continuar, yo estoy en España, capital Madrid, nos regimos por el horario de Madrid, estoy en España, peninsular, mi nombre es Yoyo, qué nombre a su equipo, vamos a ponerle, esto es, como está en Virtualbox, es Min Virtualbox y ya está, Min Virtualbox, Yoyo, introduzca una contraseña, pues esto es solamente para los video review, lo voy a poner una contraseña cualquiera, pero aquí evidentemente tenéis que ponerle una contraseña del cagarse, ojo, cuidado, bueno, yo voy a poner esta, es que aquí está, es que la música esta vería, se frena, habéis visto que se frena un poco esta vería, bueno, ya está, entonces hablo mientras que esta vería, les voy a continuar y ya empezará el proceso de copiado de archivos a lo que sería el directorio raíz, ojo, ojito, que esta es la versión final ya, Linux Min 19.2 Tina, en honor a Tina Tanner, esa famosa cantante ochentera de los años 80-90, qué bueno que tiene una carrera discográfica extensa, y también la pudimos la pudimos ver en actuar en Mad Max, más allá de la cúpula del trueno, Mad Max, el auténtico, el de Mel Dickson, yo en el Mad Max moderno que hicieron hace unos años, a mí no me gustó, lo vi, pero no me gustó, yo me quedo con la trilogía, con la trilogía de Mad Max de Mel Dickson, porque yo soy de la vieja escuela, yo soy un moderno antiguo, un antiguo moderno, un viejo joven, y me gusta más lo de antes, evidentemente me quedo con la trilogía, por ejemplo, de Indiana Jones, la primera, segunda, tercera, la cuarta no existe para mí, muy mala, muy mala, malamente tra tra tra, me quedo con la trilogía de Regreso al Futuro, o Volver al Futuro, como se llama en los países de Hispanoamérica, me quedo con el primer Rambo, la otra ya demasiada violencia, demasiado sangre gratuita, me quedo con Terminator 2, la veo mejor que la 1, la 2 creo que fue mejor inclusive que la 1, ya fue degenerando Terminator y ya, y Rocky, no digamos ya también, Rocky fue degenerando, como loca academia de policía fue degenerando, es decir, ha habido muchas sagas de cine que con el tiempo, por querer Hollywood hacerle sacar y sacar y sacar y sacar dinero, han ido degenerando, sin embargo algunas triologías son perfectas, como las 3 de Indiana Jones, la 4 no existe, se rumorea que van a robar la quinta ya con Harrison Ford ya prácticamente en una residencia de ancianos, y Volver al Futuro, Regreso al Futuro para nosotros, la gente de España, que para mí es una obra maestra, Doc, 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 tenemos que volver al año 1955, no me lo puedo creer, así es, Regreso al Futuro, que magnífica película, como es un magnífico también, Linux Mint 19.2 Tesa, habéis visto que viene aislado el tema, voy a bajar un poquito la música, pero eso está muy alta, bueno, vea vídeos y películas, disfrute de vídeos o películas en alta definición con UL, ha habido un lío, un ULC, que se la han pirateado, que si no, que sea vulnerable, que al final no era tanto, que ni era, que era una cosa que ya habían arreglado hace meses, es que en estas cosas, en estas cosas, dice, se ha encontrado una vulnerabilidad en Android, en iOS, en Ubuntu, no sé qué, en cuanto, un atacante que pueda acceder a tu teléfono físicamente, es claro, una vulnerabilidad, pero tiene que acceder a mi equipo físicamente, yo no le voy a dejar que se ponga aquí delante de mi teclado, ¿no? Entonces no es tal vulnerabilidad, lo que pasa es que hay que vender, hay que vender vulnerabilidades, ¿no? Para crear un poco de controversia, crear un poco de vidilla en la prensa especializada, y así pasa con muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas, y esto es, no hay ningún sistema operativo perfecto, ninguno, no hay ningún sistema operativo perfecto, ni Linux, ni Macos, ni Windows, ni iOS, ni Android, ni Zimbia, ni, na. No hay ningún sistema operativo perfecto, nada creado por el ser humano es perfecto, absolutamente nada creado por el ser humano es perfecto, solamente hay una cosa perfecta creada por el ser humano, en mi caso, solamente hay una cosa perfecta creada por el ser humano os preguntaréis qué es a que lo estés preguntando bueno os voy a dejar cinco segundos a ver si lo adivináis uno dos tres tres y medio cuatro cuatro y medio cinco cinco segundos que se han convertido bien bueno la única cosa perfecta creada por el ser humano ha sido la triología de regreso al futuro totalmente totalmente perfecta no hay que ponerle ninguna pega lo demás no hay nada nada ya para bromas no hay nada el ser humano es imperfecto de por sí ni dios es perfecto así que con eso lo digo todo bueno reiniciar ahora le damos porque ya hemos terminado que dice que en la instalación está terminada tal y cual tal y cual tal y cual así que bueno esto ha sido rápido e indoloro presionamos enter y vamos aquí ya quitamos los avisos de virtual voz que me da mucho coraje estos avisos madre mía qué coraje me dan cada vez que salen avisos virtual y otro otro aviso cerramos por aquí que no sé cómo se quitan yo los cierro siempre pero no sé cómo se quitan y bueno vamos a poner nuestra contraseña porque el linux min ya se ha instalado y ahora esperamos poner la pantalla completa la pantalla completa venga vámonos malamente tra tra bueno voy a no vaya que me salte el copyright de youtube ahora bienvenido a linux min ahora vamos a ver si me deja ya instalar la web esta edición venga déjame ya por dios ahora aquí estamos ejecutar contraseña pan 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 yo siempre uso la misma contraseña linux pan 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 es que venga el hacker que venga físicamente físicamente aquí a mi casa a hacer esa burne la burne la habilidad no me sale esa palabra madre mía quien ha inventado esa palabra pues ya sabe mi contraseña es pan 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 bueno esto es instalar las webs aditión es para que podamos poner la distro linux era la pantalla completa no está mierda de cuadrito que aquí no veamos ni cupid y bueno vamos a esperar pacientemente a terminas el vídeo ya que lo pongamos a pantalla completa para ver a la todo todopoderosa tina tanner en 19.2 tina en todo su esplendor fin amor y venga vamos a ver está instalando los módulos del kernel como está bien aquí perfectamente aquí las líneas ay madre mía permitidme que beba un sorbito de agua mientras que esto termina ok ya estoy de vuelta justamente en el frenazo en el frenazo que está el mp3 se ha dar si usted debería hacer bueno vamos a personal hemos entrado que ha terminado y ahora simplemente cerramos aquí y reiniciamos y a reiniciar ya tendría que reiniciar a pantalla completa no este cuadrito aquí malamente de la muerte reiniciate ya linux mint estamos esperando estamos esperando por ti todo youtube está esperando por ti la gente está esperando por ti y tú no te reinicias no quiere en virtual lo suele pasar a estas cosas no os gusta y no sudo rebote y ya está contraseña ok y rebotamos aquí nunca falla si no quiere reiniciar con el menú propio de cinnamon pues le damos nosotros a la terminal y ya está otra vez con la visión está abierto madre mía qué coraje qué coraje venga vamos que llevando al día y el sol vamos al lío de montepío ahí está la pantalla completa acá ahí tenemos la pantalla completa y bueno pues vamos a ver que ahora mismo está muy negro si fijaros que si entra alguien a vuestra habitación mientras que está la pantalla en negro que hace que ya está viendo porno no mamá que estoy una pantalla negra y ya con eso te puede salvar o juguetes en la pantalla negra este niño no está viendo nada está viendo el ponte de negra bueno aquí tenéis la pantalla de bienvenida de linux min 19.2 tina ok primeros paso documentación ayuda contribuye y para arriba o abajo cerramos aquí ya está y bueno pues tenemos esto ya he hecho muchos vídeos de linux min no vamos a ver un texto como se llame otro vídeo completo pero si estáis viendo pues realmente linux min 19.2 vamos a ver qué versión de de cinnamon tiene 422 calda en la versión que tiene ya en la beta hay que picamos en el bonito este de del amistad de actualizaciones le damos ok a ver si hay alguna está ahora mismo refrescando que hay que hacer un chacado no estoy refresca bien porque si no estamos aquí perdido esto está tardando mucho es raro es raro que no me haya salido un aviso porque cuando instalas linux min cinnamon o cuando instalas alguna distro cinnamon en una virtual te dice que el cinnamon no se lleva bien con las virtuales y que no se va a ejecutar con todos los efectos que se va a ejecutar en un bajo perfil y no me lo ha dicho aquí es muy raro fijaros cuántas actualizaciones de una insu subida hace un día madre mía vamos a darle de caña venga vamos a darle de caña pim pam toma la casito venga vamos a ver qué lento está la cosa y veis se va a actualizar el kernel también módulo del kernel pam 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 vamos a aceptar ok papá la contraseña pam 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 y mientras que esto instala las actualizaciones para que esté todo a punto vamos a ver qué versión de cinnamon supongo que será la en 422 como hemos visto antes nemo dónde estás información de sistema 423 o qué maravilla y si tengo ahora digo linux min 12.2 cinnamon versión de cinnamon 423 el carnet se está actuando en este momento y ya está 423 es decir que linux min cinnamon linux min 19.2 china va a salir con cinnamon 423 extra extra exclusiva exclusiva aquí la habéis visto este vídeo por primera vez bueno aplicando cambios cuando ya aplique cambios pues vamos a cerrar evidentemente si no se hace el vídeo muy largo y simplemente quería enseñar cómo instalar linux min en una virtual 2 y ya de paso visto cómo crear la propia máquina virtual el propio espacio virtual en virtual bosques para para instalar linux min que bueno que aunque ya había hecho este vídeo antiguamente pues ahora lo he hecho específico para esta distribución no ya sabéis que dependiendo dependiendo de la máquina real el hardware que tenga el microprocesador la cantidad de ram la la tarjeta gráfica pues así tenéis que actuar para darle a la virtual si tenéis 8 gb de ram pues con 2 gb de ram que la de esa virtual basta si tenéis son cuatro núcleos son nuestros núcleos se puede dar dos núcleos o si tenéis un dos núcleos vale nada más que uno a la virtual y si tenéis un cuatro nombres uno también que la gráfica pues dependiendo de la cantidad de ra que tenga la gráfica le dais más o menos yo le doy 128 tengo una gráfica de mierda una intel hd 4000 del año 2012 pero bueno eso es lo que hay no se puede comprar a otro otro equipo ahora en este momento está instalando el software está instalando el el kernel preparando los linux header la cabecera del kernel en cuanto que termine esto ya le vamos a dar el el cerro jazo a lo que sería a lo que sería linux main y he puesto al principio que se vea mac evidentemente porque la virtual la tengo en macos y ahora al final también pondré podré que se pondré perdón que se vea macos porque estoy en macos no tengo por qué esconderlo sí sí instalo en distro linux en virtual voz me confieso culpable señoría bueno y aquí tenemos tenemos a linux main ya la veis qué bonita qué bonita qué preciosa ella qué bien va vestida y qué bien va de cómo le brillan sus ojos a linux main cómo le brilla la cara cómo le brillan las mejillas qué pelo más bonito más sedoso tiene tina las dos tina tanner y tina de linux main y fijaros que tenemos más excelente más bonito que ya va muy bien en virtual va muy ligero y bueno tenemos pues todo lo que trae linux main de serie para que tengamos una experiencia post instalación satisfactoria y que no nos parte de nada no nos parte de nada que aquí estamos una cosa tremenda y que tenéis más por aquí bueno pues todo todo lo que trae domencio y hace ya no había grave la revisión de la mutua beta no vamos a revisar la hora nuevamente no simplemente estamos esperando que termine de instalarse el software y ya sabéis de mañana pasado yo calculo mañana pasado el viernes ya seguramente en la web de linux main linux main.com ya harán el anuncio oficial de que de que ya está disponible la versión final estable hay que todo lo que hay que hablar para rellenar para no estar callado para mientras que termina la instalación de de eso no otra vez el frenazo otra vez el frenazo está el mp3 variado en que me bajado pero bueno aquí tenéis que todavía no hay ninguna noticia la última noticia fue el de 29 con con las noticias de julio y bueno ya vimos saldrá la noticia de que está la versión final vamos a ver ya si terminas tú configurando linux imagen 415 055 y bueno que cómo va la cosa está bien como trabajo y la pareja hace mucha gala por ahí ve qué planes tenéis talla vacaciones vaya playita a comer espetos está en el caribe por algún país caribeño y pasando pasando lo bien de la muerte que hace que hace café y café y bueno esto ya ha terminado esto ya ha terminado así que vamos a cerrar aquí linux main 19.2 tina versión final estable vámonos a macos y ya estamos en macos vámonos a mí ya estamos en mí vámonos a marcos ya estamos más con nuevamente y bueno yo ya aquí lo dejo ya sabéis linux min 19.2 así se instala en una virtual box aquí tenéis la dirección ya sabéis como es explicado antes para bajaros la iso de la final veis que pone estable 19.2 y simplemente la instaláis a vuestro gusto y ya está con esto me estaría despidiendo yo yo fernández yo yo 308 en twitter y en que más sitios en muchos sitios estoy y nada nos vemos nos escuchamos y nos leemos chao